bueno amigos hola saludos bueno esto no este vídeo es especialmente nada más para bueno también les puede servir a varios bueno aquí es que a veces cuando uno les pregunta y eso este hay veces cuesta trabajo este como explicar porque el nombre de este 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 cooking que nosotros usamos para pegar ciertas cosas este me cuesta decirlo porque este se llama la type así como está aquí no sé si logran lo se logra ver ahí es el nombre este es el nombre de este cooking así nosotros decimos un tubo de cooking este de heavy duty o sea que significa que es como para algo fuerte algo así así entonces así se llama la type este este es un tiene como es como si fuera un pegamento o es como si fuera ese que se dicen que es el gorila o algo así no sé hay de diferente ok el cooking normal viene siendo este este es el cooking normal pero este dice que es secado rápido porque aquí tiene ves aquí dice alex y luego dice fast dry es como es un secado rápido este que tú lo puedes aplicar ahorita en una hora ya lo puedes este este como se llama pintar es pintable este pero este no se usa para pegar este baseball o zoclo o zócalo dicen otros lugares ok el que se debe de se debe de usar es este se llama lactate hay diferentes hay diferentes hay diferentes marcas porque hay otro que se llama se me olvida se me olvida se llama liquid neo algo así se llama y es un tubo café y el color de ese es como un color entre café pero este es como normal color blanco entonces bueno ya mire lo que ella ella o la que lo que quiere es de que como la pared de su casa es pues yo sé que en méxico todo es blog todo es blog y lo repellan y todo entonces este pues es difícil clavar en eso la única forma de hacer eso es hacerle un hueco meterle unos tornillos luego después rezanar lo pero al escuchar que pues no quieren que les hagan este perforaciones o eso en la pared entonces la forma correcta de hacerlo es de esta manera porque su pieza que tiene es como este entonces se le echa si puedes así se puede hacen de esta manera así que quede un poquito grueso de esta manera así digamos no yo aquí estoy echando perder esto pero con tal de que si le si le sirva la técnica ok ya cuando está esto lo presionamos lo presionamos de esta manera yo puse una manera madera atrás porque ya esto ya está entonces lo presionamos tratamos de hacer un poquito un movimiento así de esta manera y lo dejamos ahí no se va a caer no se va a caer pero por si acaso entonces es bueno tener un tej de este puede ser de este tej o puede ser el tej normal que viene siendo cualquiera lo pueden usar ponen de esta manera aquí así y pegado a la pared de esta manera puedes pegar varios y dejar que seque más o menos para estar 100 100% seguro dejar 24 horas para que seque ya después que seque tu digamos un ejemplo ya que secó y todo que pasó las 24 horas quitas el tej y le echas lo que viene siendo el cooking ahora sí que el cooking el cooking es para sellar aquí arriba y que se vea bonito que que como que si no removiste esa pieza hagan de cuenta esto no no esto ya está pegado digamos no entonces cambias necesitas una pistola de esto de esto para meter el coque ok este güey me cuesta un poco de trabajo bueno espero y me entienda lo que le estoy diciendo ya después que ya está listo digamos que ya ya quedó bien pegado retiré el tape con un este con la coquina otra vez le echa una línea de coquina aquí arriba yo no le estoy echando porque esto ya está pintado entonces le echas una línea así luego después con el dedo le pasa encima suavecito no lo voy a pesar duro porque se puede cortar suavecito ya cuando está eso con un trapo húmedo le recomiendo un trapo húmedo así a la mano para que se limpie y otra vez lo vuelve a rectificar que quede bien chingón ya cuando está ahí lo deja y si lo quiere pintar para que se vea bonito pues ya es decisión de ustedes lo pueden pintar y todo así es que espero y le haya servido esto porque más que nada pues me dicen como puedo hacerlo pero si le explico por ahí no no se puede entonces otra vez de vuelta si consigue este es mucho mejor así se llama la marca de coquina así se llama si lo consigue es mucho mejor y para echarle coquina normal es este este es el normal puede ser cualquiera y lo deja que seque por 24 horas y después queda bien pegado así como este les digo ya quedó bien pegado o sea ahí no se cae no se cae ven no se cae pero es mejor siempre dejarlo que seque al 100 para que no se despegue ok bueno espero les sirva este vídeo cuídense mucho bendiciones bien